Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te voy a enseñar como sacar un screenshot en el celular Redmi 10C de la marca Xiaomi Redmi 10C, vamos rápido con el tutorial, nos vamos a ubicar con el celular y vamos a ver que los botones del lado derecho Es subir, bajar volumen y el botón de apagado, ok? Nosotros vamos para sacar un screenshot, es decir una captura de pantalla Lo que vamos a hacer es tocar el botón de apagado y el botón de volumen abajo al mismo tiempo Solamente una vez lo tocamos los dos al mismo tiempo y soltamos así rápido y con eso va a sacar el screenshot Lo vamos a hacer, una, dos, tres Y ahí automáticamente saca la screenshot, ok? Ahora nuevamente lo hacemos, botón de volumen abajo y botón de encendido al mismo tiempo, 3, 2, 1 Solamente lo tocamos al mismo tiempo, lo soltamos y con eso saca la screenshot Lo vamos a hacer así para que tú veas como se ve del lado, lo voy a hacer con estos dos dedos Botón de volumen abajo y botón de encendido, los dos al mismo tiempo en 3, 2, 1 Y soltamos y con eso se van guardando Como sabemos que si se van guardando, pues solamente nos vamos a ir a galerías Y aquí podemos ver que nos sale las screenshots que hemos estado sacando Y bueno pues eso sería todo con el video del día de hoy Sin más por el momento me despido, recuerda yo soy Sweet, nos vemos para la próxima Bye